La controversia envolvería la gran final de la Liga de Transportistas y Libre. Porque no había vuelta atrás, aquí conoceríamos al campeón. Linda Vista le hacía frente a jugadores de barrio en un partido que nos dejaba al filo de la butaca. La tripleta arbitral ya estaba llamando a los jugadores y estos estaban planeando los últimos detalles antes de llevar a cabo el partido final del torneo. De esta manera, Linda Vista comenzaba dando la patada inicial. La primera jugada la maneja Chava Estrella, intenta quitarse a su excompañero y manda el servicio alto, la baja de Pechito y el trayazo que se iba por arriba del travesaño. Los de negro moviendo la pelota, Topo intentando la media vuelta pero terminan robándole el esférico. González la intenta desde ahí pero se iba con demasiado ímpetu el disparo. Saque de manos a favor de jugadores de barrio, Tello levanta la cara y el servicio raso que Rubén termina definiendo para poner el primer tanto en el marcador. Linda Vista propone una también, centro para Francisco que cabecea pero el balón no se iba con dirección. Carlos aún por el carril derecho, manda el servicio para Francisco pero le queda alto. La zaga defensiva intenta escupir pero Fernando retenía el balón. Levanta la cabeza y se anima a pegarle desde ahí pero la mandaba a tumbar nisperos. Por otro lado Chava recibía la redonda, se quita la marca, se acomoda y el chanclazo que lograba escupir el portero, topo con el remate. Pero esto ya no valía pues había fuera de lugar. Jugadores de barrio proponían una más, servicio para Tello pero el balón rebotaba en la mano del defensa y el árbitro marcaba la pena máxima a favor de la ventaja. Navarro es quien se prepara para disparar, el árbitro Silva y el derechazo que es adivinado por el portero pero le era imposible sacar la pelota y los jugadores de barrio se acomodaban con un 2 a 0. Tiro libre a favor de Linda Vista, Menera con el zapatazo pero se iba por arriba del palo. Tello a velocidad, recupera la pelota en zona ofensiva, nuevamente el pase para Rubén. ¡Ah no, bueno! Si le vas a pegar así mejor bájate a defender. Los de negro moviendo la pelota, Navarro retiene el balón pero mejor se mueve con estrella, adelantan para Rubén pero el abanderado marcaba posición adelantada y esta jugada ya no podía continuar. Sin más jugadas por ver, comenzábamos los segundos 40 minutos de esta gran final. Navarro adelantando líneas, Tello intentando controlar el disparo que es bloqueado por el guardameta impidiendo el peligro. Los de la ventaja con un mal pase hacia atrás, el tibu y Satan no se entendían pero es Ricardo quien la mueve y vean nada más como define el balón este muchacho. Linda Vista regresaba al juego. El balón es adelantado y la defensa del barrio rechazaba. El tiburón con el derechazo pero el arquero se estiraba para impedir el del empate. Tiro libre a favor de los de la ventaja. Tello con un disparo sencillo y el guardameta lograba mandar a tiro de esquina. Se viene a cobrar el córner, servicio alto que cabecean pero nuevamente el portero tomaba la esférica e impedía que aumentara la ventaja. Linda Vista aún estaba proponiendo el juego por el empate. Paleo se anima con el trayazo pero pasaba muy cerca del travesaño. Jugadores de barrio proponiendo juego. Linda Vista no los pueden detener. Rubén con el disparo que daba en el poste para que luego la defensa expulsara el balón a como diera lugar. Los del Chelsea moviendo a zona rival. Pablo con el impacto pero la definición no era certera. Viene un tiro libre. El servicio al área chica y hay un empujón ahí. El árbitro pita pero Satán disparaba metiendo la pelota al arco. Sin embargo el juez ya había marcado una infracción y este gol no tenía validez pero tenían un tiro penal a favor. Brian Menera es el encargado de cobrar la pena máxima. El disparo que adivina el guardameta y el empate nomás no podía llegar de ninguna manera. Rubén moviendo la pelota por carril derecho. La defensa incomoda al jugador y un golpe en el rostro hacía que el elemento de blanco cayera al piso. El colegiado detenía la jugada para marcar la infracción. Pero estos muchachos ya estaban encendiendo la mecha en el campo. Tiro libre a favor del indavista. La defensa no puede escupir el peligro y Satán no termina por firmarle la portería. Estos muchachos traían la maldición encima. Se venía a ejecutar otro tiro libre pero Álvarez solicitaba al juez central que retirara al jugador. El árbitro tiene que ir por Chava como si fuera niño de kinder para decirle dónde ponerse. Una vez acomodados ahora sí se llevaba a cabo el tiro. Servicio al área grande. La defensa escupía pero Paleo remataba y el guardabaya se volvía a vestir de héroe atajando el disparo. Tiro de esquina que se iba pasado. Lindavista aún retenía el juego pero la saga defensiva hacía muy bien su chamba. Aún así buscaban el espacio para llegar a portería. Pero el árbitro ya no daba más tiempo y los jugadores de barrio se coronaban como campeones de la Liga de Transportistas y Libre de Uruapan, Michoacán. Lindavista recibía sus respectivas medallas por haber obtenido el segundo lugar en el torneo. Asimismo el capitán recibía el trofeo de su campeón. Y jugadores de barrio también eran acreedores de la medalla que representa el máximo lugar de la competición. Y también el capitán se hacía acreedor del trofeo del primer lugar. Muchas felicidades. Gracias.